El Monasterio de San Jerónimo, en la ciudad de Granada, en la provincia homónima Granada, Andalucía, España, construido entre 1504 y 1547 por el arquitecto Diego de Siloé y para el que cedieron los reyes católicos toda la piedra árabe de la Puerta del Vira. Es el primer monasterio de la ciudad de Granada. Hoy día solo se visita el claustro principal y la iglesia, pues otro claustro más pequeño forma parte de una comunidad de clausura de monjes Jerónimos. El claustro es un patio normalmente ajardinado, adosado en una de las naves laterales de la iglesia y rodeado de galerías con columnas que dan paso a las distintas estancias necesarias para la vida monacal. También es un espacio de esparcimiento para los habitantes del monasterio. En este encontramos el refectorio, que es la sala donde los monjes se reúnen a comer mientras leían las escrituras sagradas, la sala capitular, donde se debatían los asuntos referentes al gobierno del monasterio y sus habitantes. El capítulo, en esta sala se reunía una asamblea convocada de la que emanaban las normas a seguir por toda la comunidad, que eran leídas durante las comidas en el refectorio. La sala de profundis es la antesala al refectorio o comedor, un espacio para la oración y lavarse las manos antes de cada tiempo de alimentos. La iglesia de planta de cruz latina presenta una rica decoración renacentista, fue la primera en el mundo en consagrarse a la Inmaculada Concepción de María. La iglesia de la Alemania La iglesia de la Alemania La iglesia de la Alemania Gracias por ver el video.